Hola amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, gracias por acompañarme en un video más en el canal Vidas Coram Deo. En esta ocasión les traigo mi segundo video de lo que comúnmente se conoce como unboxing. Usted me acompañará a abrir una caja de libros y veremos que libros son los que me han llegado, que he podido adquirir gracias a Dios. Quiero recalcar una vez más que la intención de estos videos o de este video no es de ninguna manera para presumir. Al contrario, mi deseo es hacer de su conocimiento, compartir juntamente con usted esta rica literatura que podemos gozar los cristianos para poder enriquecer nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto deseo que este video sea edificante para usted. También quiero invitarle que si usted no se ha suscrito al canal, pueda usted suscribirse, pueda usted dejarme un like y compartirlo para que así otros cristianos, otras personas también puedan enterarse y conocer de esta literatura. Sin más que añadir entonces hermanos, acompáñenme a abrir este paquete. En esta ocasión compré cuatro libros y estos cuatro libros son de las editoriales Poema y de Teología para Vivir. El primer libro que he sacado es este, una teología puritana por el hermano Joel Vicky. Es un libro bastante grueso, como usted puede ver, no sé cuántas páginas serán, yo creo que alrededor de unas mil páginas. Viene en tapa dura. Aquí usted podrá tener en estos capítulos una mejor comprensión de lo que los puritanos llegaron a entender o cuál era su perspectiva hacia ciertos temas bíblicos. No solamente eso, sino que también de una manera práctica. Porque eso es lo que a mí en lo personal me gusta mucho de los puritanos, porque ellos precisamente buscaban esa pureza en la piedad y en la práctica del cristiano. Es decir, que no solamente el cristiano tuviera conocimiento, sino también praxis, práctica. Una vida piadosa delante del Señor, una vida en santidad. Este libro no es un libro, por así decirlo, nuevo. Más o menos ya tienes varios años, yo creo a lo mejor unos 10 años más o menos en el mercado. Pero aquí en México por lo menos o en algunas partes de Latinoamérica no había llegado. Usarlo como un libro de consulta, porque más o menos esa es la estructura del libro. Como una especie de teología sistemática pequeña o más corta, pero con este enfoque de los puritanos. Deseo que usted también lo pueda adquirir en algún momento. Y si usted ya lo tiene, ya sea en su edición en inglés o en algún otro idioma o ya en español, pues igual puede escribirme en los comentarios, ¿verdad? Y compartir juntamente conmigo que usted ya tiene este libro, ¿verdad? Y ahora vamos a abrir entonces estos que son de teología para vivir. Por eso es mi interés, ¿verdad? De hacer este tipo de videos, para que ustedes puedan conocer qué editoriales están haciendo recientemente una gran labor para traducir, para traer material cristiano y que ustedes puedan conocerlos. Entonces, para mí, en mi opinión personal, tanto Poema y Teología para Vivir son dos editoriales muy recomendables. Y con excelente material de literatura cristiana. Si usted no conocía a esta editorial Teología para Vivir, aquí usted puede ver, este es su logotipo que caracteriza a esta editorial. Y bueno, este libro que pedí se llama Historias y Falacias por Carl Truman, ¿verdad? Y Truman, bueno, es historiador. También tiene algunos otros materiales, algunos otros libros. Nuevamente, pues no en español, pero ya se ha estado haciendo la traducción de varios de ellos. Y aquí tenemos este, ¿verdad? Historias y Falacias. Como usted puede ver, aquí dice, problemas que se presentan al momento de escribir la historia. Y dice, por ejemplo, ¿cómo sabemos que los relatos de los historiadores son verdaderos? ¿Hasta qué punto podemos confiar en sus interpretaciones del pasado? No creo que necesariamente usted tenga que ser historiador para que usted pueda leer un libro como este. No, sino usted como cristiano o si usted que está estudiando en su estudio personal o ya sea en su estudio en seminario, en algún instituto, etc. Este va a ser un buen libro que usted pueda adquirir para mejorar y conocer este aspecto referente a la historia. Y bueno, es un libro corto, no es muy grueso y hay que ver, ¿verdad? De qué va a tratar. El tercer libro que igual pedí y es el segundo de la editorial Teología para Vivir es este. Controversias evangélicas, nudos desatados por John Riley, ¿verdad? Y bueno, Riley ha tenido bastantes libros también que nos dejó de su legado. Dado que este hermano Riley, pues no es un hermano que viva actualmente. Él vivió más o menos por ahí de 1800, etc. Y nos dejó mucha literatura rica, ¿verdad? Para los cristianos. Y bueno, aquí es un libro grande. Este sí es un libro grande. No sé cuántas páginas, yo creo más o menos unas, sí, 400, 480 páginas. Entonces va a abordar este aspecto. Aquí podemos ver más o menos una breve descripción que dice Controversias evangélicas, nudos desatados. Es la principal obra teológica de Riley, ¿verdad? En defensa del evangelicalismo en la iglesia de Inglaterra contra dos frentes de batalla, el liberalismo teológico y el ecumenismo. Cuando se publicó por primera vez en 1874, consultó ser inmensamente popular, resultó, perdón. Y en 1885 se reimprimió en una décima edición. Controversias evangélicas es un volumen clásico en el que Riley cubre las disputas actuales sobre los varios puntos de la religión evangélica, abogando y defendiendo la posición evangélica en todo momento. El libro está escrito sin reparos desde el punto de vista de un pastor evangélico y tiene como propósito mostrar la unidad y la diversidad dentro de la religión evangélica protestante. Si usted no lo tiene, le invito a que usted pueda adquirir, ¿verdad? Este libro. Y si usted ya lo tiene, una vez más, usted puede también dejarme en los comentarios, ¿verdad? Quizá y decirme, hermano, yo ya lo tengo. O si usted incluso ya lo leyó, igual usted podrá compartirme, que usted ya lo pudo leer. Y vamos por el último libro, hermanos. Y es este, hermanos. Teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. El desarrollo orgánico, histórico y progresivo del plan de Dios. Y escrito por Gerardus Vos. Igual, él actualmente ya no vive. Él viviera entre finales de 1800 y mediados del año de 1900. Y él fue conocido como, o lo han conocido más bien recientemente, lo han descrito como el padre de la teología reformada. Así que, entonces, si usted tiene de alguna manera esta línea también reformada, pues usted entonces tendrá que adquirir, ¿verdad? Este libro de Gerardus Vos. Tenerlo entre su literatura. Y aún así, si usted no es de esa línea reformada, de todas maneras creo que será muy edificante, ¿verdad? La manera en la que escribe Gerardus Vos. Hay varios libros ya en español que ya podemos tener acceso a ellos. Y le invito a que usted pueda conocer, ¿verdad? Aún más de esta literatura y también de este personaje. Es un libro bastante grueso. Este sí no es un libro pequeño, es un libro grueso igual. Más o menos 600 páginas, más o menos. Es un libro grueso. Y bueno, leemos que dice que es una teología, una de las obras más importantes, dice, de la teología bíblica de todos los tiempos. En el libro Teología Bíblica, el objeto de Gerardus Vos es nada menos que dar cuenta del despliegue del plan redentor de Dios a través de la historia y de los sucesivos agentes de su revelación especial. Vos lo aborda bajo tres divisiones principales. La época mosaica de la revelación, la época profética de la revelación y el Nuevo Testamento. Estas páginas, dice, es el fruto de 39 años de intenso estudio y enseñanzas de la teología bíblica en Princeton. El lector comprobará la afirmación de John Murray, quien llamó a Gerardus Vos como el exegeta más perspicaz del siglo XX del mundo de habla inglesa. Ya tiene tiempo que salió este libro que en español, que se pudo hacer esta traducción y desde cuándo quería adquirir este libro y doy gracias a Dios que puedo tenerlo ahora en mis manos. También el de Riley, Controversias evangélicas, nudos desatados, de igual manera por la editorial Teología para Vivir, Historias y Falacias por Truman, igual de la editorial Teología para Vivir, y una teología puritana, ¿verdad? Doctrina para la vida de Joel Bick. Y bueno, hermanos, gracias a Dios, estos fueron los cuatro libros. Esta literatura la adquirí con nuestros hermanos de Nación Santa. En el video pasado también puse su página aquí en el video. Una vez más lo haré también para que si usted no los conoce todavía, usted pueda ir a su página de Facebook y conocer. Agradezco una vez más a ellos porque han sido de grande bendición. Han puesto el material de literatura cristiana a precios muy bajos, a precios muy accesibles. Buscan la manera, los hermanos, de cómo bendecirnos, de cómo ayudarnos. Y les agradezco mucho a ellos. Les invito en que si usted no se ha suscrito al canal, usted pueda suscribirse, dejar un like, y así también compartir este video. Primero Dios, ya estoy preparando también los videos de reviews, ¿verdad? En donde los libros que he estado leyendo recientemente, podré estarlos subiendo también, para que usted pueda conocer qué libros hay, de qué tratan más o menos. Y así usted pueda animarse también a comprar libros, ¿verdad? Y enriquecer su entendimiento sobre la palabra de Dios. Sin más que añadir, hermanos, deseo que el Señor les bendiga grandemente. Y nos vemos en el siguiente video.